Continuamos, saludamos con todos los hermanos, continuamos Cántala conmigo, dice así, vámonos para... Cariño, necesito decirte Que mi mundo, al ser triste, sé que te he perdido, ya no sé vivir Que extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas hericias, que le diste a mi alma, por el corazón Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, y para ti Necesito decirte, que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver ¿Quién sabes dónde soy? Te diste, un adiós que le duele No hay nada que me consuele Te llevaste conmigo, mi felicidad Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, porque solo soy de ti Y para ti, dice así, no olvides Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Una posibilidad de volver Quiero una noche de luz Quiero una noche de luz Ella me dijo Ella me dijo Con ternura Que me amaba Tu locura Yo le pregunté ¿Por qué llorabas? Ella me contestó Esto así Ya, ya Mis caricias No son buenas Ya no soy nada Para ti Ya, ya Me entregué con otro hombre Yo no soy una mina para ti Yo no soy una mina para ti Yo no soy una mina para ti Si bien sabes Si bien sabes que te quiero Duerte en mi Ya no busques ojos enteros Te perdono porque siento Qué perdono quetitle Se me parete el corazón Uh, uh, uh... Uh, uh.... queue Mi